¡Muy bien! ¡Sujétate! Estamos a salvo. Recobremos el aliento un segundo. ¿Sí? ¡Muy bien! ¡Qué noche, ¿no? Es verdad. Esa anciana... ¡Ey! ¡Ey, escúchame! Eso no fue culpa nuestra. Porque esa señora... no estaba... bien. Mira, está bien sentirse mal, pero no podíamos salvarla. ¿Qué vamos a hacer ahora? No puedo volver al orfanato. Ni tú volver a tu trabajo. No lo haremos. No, hablo en serio. Nos iremos tan lejos como nos sea posible, Nate. ¿Sí? ¿Y cuánto tardarán en hallarnos? Oh, creo que buscarán a Nathan y a Samuel Morgan. Sí, a nosotros. ¿Y si no lo fuéramos? Nathan, allá en la mansión, sabías tanto de todas esas cosas como esa pobre anciana. Mira, siempre sentí que en nuestro destino había algo grande. Pero hasta esta noche... no sabía qué significaba. Pero esto, el trabajo inconcluso de mamá, es nuestra oportunidad de nacer otra vez, con nuevas identidades. ¿De qué estás hablando? Conozco gente, muy buenos falsificadores. Y nuestro nuevo nombre... Mamá pensaba que Francis Drake tenía herederos. ¿Quién dice que no? Es en serio, ¿cierto? Nathan, nacimos para esto. Y te prometo que... tú y yo juntos... llegaremos lejos. ¿Y qué dices? ¿Nathan Drake? Después de eso, nada fue igual. Nos convertimos en... exploradores.